En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes 3 del mes de junio del año 2024 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria Vas Tranquilo, Compatria Vas Seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Por Lungomar, Bar & Lounge, Diferentes Ambientes, Un Solo Lugar. Por Sea Board, Energía Limpia. Por la Colonial, Ármalo Tú de la Colonial. Tu seguro de auto fácil en cinco minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube, caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a la misma y compartir dicha suscripción. Recuerden, Caribe Mix. Inicia, se escribe con la letra K de kilómetro. Aprovecho la ocasión también para invitarles a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mises Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía. Y durante los próximos 30 minutos y en nuestro horario prime time comprendido, de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, con un servidor, Iván Mises, en mi condición de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis, en su condición de director general, desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Recuerden que ya estamos a días de iniciar las finales de la NBA temporada 2023-2024, dos protagonistas, uno de parte de la Conferencia del Este, que es el equipo de Boston Celtics, otro de parte de la Conferencia del Oeste, que es el equipo de Dallas Mavericks, pero tenemos que esperar tres días más, porque recuerden que las finales inician este jueves día 6 de junio, que sería el primer partido en la casa de Boston Celtics. Los dos primeros partidos en la casa de Boston Celtics, el tercer y cuarto partido en la casa de Dallas Mavericks, el quinto partido en caso de que sea necesario en la casa de Boston Celtics, el sexto partido en caso de que sea necesario en la casa de Dallas Mavericks, y el séptimo y último decisivo partido, entonces sería en la casa de Boston Celtics. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que Boston, desde que iniciaron los playoff, le corresponde jugar todos sus partidos y por ende sus series en su casa, ya que fue el equipo que mejor récord obtuvo en la temporada 2023-2024, con 64 victorias contra apenas 18 derrotas. Pero para esta tarde, plato fuerte señores, porque solamente ha habido cuatro jugadores en la historia, que en una temporada han anotado 450 o más puntos, han capturado 150 o más rebotes, y han otorgado 150 o más asistencias. Cuatro jugadores, cuatro leyendas, uno retirado, y tres que actualmente se mantienen jugando un gran baloncesto, en lo que respecta al mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. De modo que, plato fuerte para todos ustedes, y espero que se deleiten con estas informaciones que tenemos frescas, para todos ustedes quienes nos siguen hace casi 40 años, la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol, llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores, seguros patria, con patria vas tranquilo, con patria vas seguro, seguros patria, por el grupo cometa, a nombre de su producto, baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo cometa, por Lungomar, bar en lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por Seaboard, energía limpia, por la colonial, ármalo tú de la colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos, y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Bueno, el primer jugador que voy a destacar, que logró anotar 450 o más puntos, capturar 150 o más rebotes, y otorgar 150 o más asistencias, año 1987, mi jugador favorito de por vida, en la conferencia del Este, el señor Larry Bird, del equipo de Boston Celtics. Estamos hablando de que Larry Bird, en el año 1987, en lo que respecta a los playoff, atención, un total de 622 puntos, un total de 231 rebotes, y un total de 165 asistencias, 622 puntos, 190 rebotes, y 231 rebotes, y 165 asistencias. Un jugador como Larry Bird, que recuerden, jugó apenas 13 temporadas, con su única franquicia, siendo el pick número 6, la selección número 6, en la primera ronda, de parte del equipo de Boston Celtics, en el año 1978. Este es un jugador, que en su momento, seis pies, nueve pulgadas de estatura, 220 libras de peso, que nació un día 7 de diciembre, del año 1956. Actualmente, Larry Bird tiene 67 años de edad, nació en la ciudad de Indiana, los Estados Unidos, y es egresado de la Universidad de Indiana State University. También es miembro del pabellón de la fama, Neyman Smith Basketball Hall of Fame. Su exaltación se produjo en el año 1988, y de esas 13 temporadas, Larry Bird, que su primer año fue seleccionado, el novato del año, temporada 1979-1980. En esos 13 años, participó en 12 años, en el juego de estrellas. Ganó tres campeonatos, con la franquicia de Boston Celtics, y también, fue durante dos finales, el MVP. También, Larry Bird forma parte, de los mejores 75 jugadores, en toda la historia, que hasta el momento, ha sido seleccionado, por la NBA. Para Larry Bird, en 897 partidos, que completó, en su exitosa carrera, de 13 temporadas, promedió, 24,3 puntos, por partidos, 10 rebotes, por partidos, y 6,3 asistencias, por partidos. Lanzó, de por vida, un 50% en tiros de campo, lanzó, de por vida, un 38% en tiros, de tres puntos, y lanzó, de por vida, un promedio, de un 89%, en lo que respecta, a los tiros libres. Recuerden, que en el caso, de Larry Bird, a nivel, como líderes históricos, del equipo de Boston, en playoff, es el número uno, en lo que respecta, a puntos, con un total, de 3,897 puntos, una media, de 23,8 puntos, por partidos, es el número dos, en rebotes, con un total, de 1,683 rebotes, y una media, de 10,3 rebotes, por partidos, y Larry Bird, es el número uno, en lo que respecta, a las asistencias, con un total, de 1,062 asistencias, y una media, de 6,2 asistencias, por partidos. El único, que supera en rebotes, en lo que respecta, a Larry Bird, es el legendario, Bill Russell, que logró, durante también, su exitosa carrera, de 10 o más años, con la franquicia, de Boston Celtics, capturar, 4,104 rebotes, y atención, una media, un promedio, de 24,9 rebotes, por partidos. Vamos a destacar, que la producción deportiva, básquetbol, llega a ustedes, gracias, a nuestros, co-patrocinadores, Seguros Patria, con Patria, vas tranquilo, con Patria, vas seguro, Seguros Patria, por el grupo, Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa, por Lungomar, Bar and Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, por Sea Board, energía limpia, energía limpia, por la Colonial, ármalo tú, de la Colonial, tu seguro, de auto fácil, en cinco minutos, y por Auto Care, tu auto, en manos expertas, bueno, el segundo jugador, porque recuerden, que el primero, fue, en anotar, 450 o más puntos, capturar 150 o más rebotes, y otorgar 150 o más asistencias, en lo que respecta, a una temporada de playoff, ya señalé, a Larry Bird, en el año 1987, el segundo ahora, es el rey, LeBron James, que, no solamente logró, esa proeza, en el año, temporada 2006, sino también, que lo realizó, durante seis ocasiones, un LeBron James, jugador de seis pies, nueve pulgadas, tiene y juega, en la misma posición, de Larry Bird, LeBron James, 6'9 de estatura, 250 libras de peso, nació un día, 30 de diciembre, del año 1984, LeBron James, actualmente tiene, 39 años de edad, nació en Necron, Ohio, los Estados Unidos, y que fue el pick, número uno, en la primera ronda, en el año 2003, de modo que, en el caso de LeBron James, con el equipo actual, la franquicia, de Los Ángeles Lakers, él cumplió, y ya ha realizado, un total de, 21 temporadas, de manera consecutiva, con, diferentes equipos, porque recuerden, que él jugó, 11 temporadas, con el equipo de los, Cleveland, a los Cavaliers, 4 temporadas, con el equipo de Miami Heat, y ahora, sus últimas 6 temporadas, con el equipo de, Los Ángeles Lakers, analizando, básicamente, la situación, de LeBron James, en lo que respecta, a Playoff, estamos hablando, señores, de que la temporada, 2006, estamos hablando, de que él, logró, nada más, y nada menos, que, en Cestad, 501 puntos, 501 puntos, 159 asistencias, y 161 rebotes, recuerden, que le estamos dando a conocer, a todos ustedes, los únicos, cuatro jugadores, en toda la historia, que, han capturado, 150 o más rebotes, han enceptado, 450 o más puntos, y han otorgado, 150 o más, asistencias, en cuanto a LeBron James, estamos hablando, de que, en la presente temporada, con la franquicia, de Los Ángeles Lakers, temporada, 2023, 2024, de los 82 partidos, de serie regular, logró participar, en 71 partidos, pero, a sus señores, 39 años de edad, promediar, 25,7 puntos, por partidos, 7,3 rebotes, por partidos, y 8,3 asistencias, por partidos, impresionante, para LeBron James, ya que, también lanzó, para un 54%, en tiro de campo, en la presente temporada, 2023, 2024, lanzó, un promedio, para un 41%, en tiro de tres puntos, y tuvo un promedio, de un 75%, en lo que respecta, a los tiros libres, no olviden que, LeBron James, es el líder histórico, de todos los tiempos, del equipo de los Cleveland, a los Cavaliers, en cuanto a los playoff, con un total, de 4,573 puntos, una media, a nivel de playoff, de 30,1 puntos, por partidos, pero también, LeBron James, es el líder, de todos los tiempos, a nivel de playoff, para la franquicia, de los Cleveland, a los Cavaliers, en lo que respecta, a los rebotes, con un total, de 1,388 rebotes, y una media, de 9,1 rebotes, por partidos, pero también, LeBron James, es el líder, histórico, de todos los tiempos, del equipo, de los Cleveland, a los Cavaliers, en lo que respecta, a las asistencias, con un total, de 1,188 asistencias, y una media, de 7,8 asistencias, por partidos, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias, a nuestros, co-patrocinadores, Seguros Patria, con Patria, vas tranquilo, con Patria, vas seguro, Seguros Patria, por el grupo, Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa, por Lungomar, Bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, por Seaboard, energía limpia, por la Colonial, ármalo tú, de la Colonial, tu seguro, de auto fácil, en cinco minutos, y por Auto Care, tu auto, en manos, expertas, bueno, ya hemos dado a conocer, los dos primeros jugadores, uno retirado, como es el caso, de Larry Bird, jugador, que incluso, forma parte, del pabellón de la fama, Neme Smith Basketball Hall of Fame, en los Estados Unidos, y LeBron James, que se mantiene, después de 21 temporadas consecutivas, con 39 años de edad, jugando ese gran baloncesto, y esa gran temporada, que estuvo en la recién finalizada, serie regular, temporada 2023, del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, Larry Bird, año 1987, y en el caso de LeBron James, su primera temporada, 2006, que logró, esas estadísticas, impresionantes, pero la logró, en seis ocasiones, ahora entonces, corresponde el turno, para, los que muchos consideran, o el mejor centro actual, o uno de los mejores centros, el serbio, Nikola Jokic, del equipo campeón, los Denver Nuggets, el equipo campeón, de la pasada temporada, que el año pasado, logró, las siguientes estadísticas, a nivel de playoff, 600 puntos, 190 asistencias, y 269 rebotes, este es el tercer jugador, reitero, solamente hay cuatro, Número 1, Larry Bird, 1987, Número 2, LeBron James, la primera ocasión, en el año 2006, y el tercer jugador, en esa misma escala, el serbio, Nikola Jokic, la temporada pasada, con 600 puntos, 190 asistencias, y 269 rebotes, un Nikola Jokic, que fue seleccionado, recuerden, el jugador, más valioso, de la serie regular, temporada 2023-2024, que de los 82 partidos, él participó, en 79 partidos, promediando, 26,4 puntos, por partidos, 12,4, rebotes, por partidos, y 9 asistencias, por partidos, y su porcentaje, altísimo, en lo que respecta, a los tiros de campo, para ser un jugador, de 6 pies, 11 pulgadas de estatura, 284 libras de peso, un jugador que, apenas, acaba de cumplir, 29 años de edad, nación serbia, como bien hemos, señalado, y que ni siquiera, fue, uno de los primeros, picks, en lo que respecta, a la primera ronda, del año 2014, ya Nikola Jokic, tiene, 9 temporadas, consecutivas, en cuanto a Nikola Jokic, su porcentaje actual, en la presente temporada, en tiros de campo, un 58%, un 36%, en tiros, de 3 puntos, y un 82%, en lo que respecta, a los tiros libres, recuerden, que este equipo, se enfrentó, nada más y nada menos, que, en un séptimo partido, a, el equipo de los Minnesota, los Timbalballs, que lo derrotaron, en su casa, después de ellos, haber ganado, la primera mitad, por 15 puntos, de modo que, a mi humilde entender, la serie, conferencia, del oeste, de las finales, entre el equipo, de los Dallas Mavericks, y el equipo, de los Denver Nuggets, hubiese sido, mucho, pero mucho más atractiva, y mucho mejor, ya que íbamos a tener, dos jugadores, internacionales, como es el caso, de Nikola Jokic, y el otro, que después, voy a destacar, que es precisamente, el esloveno, Luka Doncic, y hablar acerca, del equipo, nada más, y nada menos, que el equipo, de Denver Nuggets, recuerden, que ellos, quedaron, en la posición, número dos, pero empatados, en cuanto a ganados, y perdidos, con el equipo, de los Oklahoma, los City Thunders, con un récord, de 57 victorias, 25 derrotas, en serie regular, hablar de Nikola Jokic, y hablar, a nivel de playoff, como estamos destacando, los únicos, cuatro jugadores, en la historia, que han reitero, anotado, 450 o más puntos, han capturado, 150 o más rebotes, y han otorgado, 150 o más asistencias, en el caso, de Nikola Jokic, nada más, y nada menos, que este jugador, actualmente, es el líder, de todos los tiempos, a nivel de playoff, puntos, 2,213 puntos, para la franquicia, de los Denver Nuggets, promedio, 27,7 puntos, por partidos, Nikola Jokic, es el líder, de todos los tiempos, en lo que respecta, a los rebotes, a nivel de playoff, 981 rebotes, y una media, de 12,3 rebotes, por partidos, y Nikola Jokic, es el líder, en las asistencias, con un total, de 600 asistencias, a nivel de playoff, para el equipo, de los Denver Nuggets, y una media, de 7,5 asistencias, por partido, de modo que, estas estadísticas, de Nikola Jokic, impresionantes, porque reitero, estamos hablando, de que en la pasada temporada, este es un jugador, que causó, estragos, nada más, y nada menos, que, un alto porcentaje, en lo que respecta, a playoff, temporada, 2022, 2023, en donde anotó, 600 puntos, en donde, capturó, 269 rebotes, y en donde, otorgó, 190 asistencias, vamos a destacar, que la producción, deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias, a nuestros, co-patrocinadores, seguros, patria, con patria, vas tranquilo, con patria, vas seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías, cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo, cometa, por lungomar, bar en lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, por si, board, energía limpia, por la colonial, ármalo tú, de la colonial, tu seguro, de auto fácil, en cinco minutos, y por auto care, tu auto en manos, expertas, bueno, el cuarto, y hasta ahora, último jugador, en lograr, en una temporada, 450 o más puntos, 150 o más rebotes, 150 o más asistencias, es el de lo menos, Luka Doncic, en la presente temporada, 2023, 2024, un Luka Doncic, que recuerden, y si estamos analizando, lo que fueron sus estadísticas, a nivel de playoff, porque ya este equipo, está en las finales, 2023, 2024, y se van a enfrentar, a partir de este jueves, 6 de junio, nada más y nada menos, que frente al equipo, favorito, entre comillas, el equipo de Boston Celtics, que es mi equipo, y el cual yo doy, como ganador, de cinco a seis partidos, en cuanto a Luka Doncic, los playoff, él finalizó, con un total de, 489 puntos, 150 asistencias, justa, y, nada más y nada menos, que 164 rebotes, estamos hablando, señores, de un Luka Doncic, que hemos señalado, que fue el líder, en lo que respecta, a puntos por partidos, promediando, 33,9 puntos, por partidos, en 70, de los 82 partidos, de serie regular, promediando, 9,2 rebotes, por partidos, y promediando, 9,8 asistencias, por partidos, entiendo, de que en el caso, de Luka Doncic, que ya tiene, seis temporadas consecutivas, con esta franquicia, de Dallas Mavericks, ha sido, su mejor presentación, y sus mejores, porcentajes, en estos departamentos, a nivel de tiros de campo, Luka Doncic, un 49% en tiro de campo, a nivel de tiro de tres puntos, Luka Doncic, un 38%, y a nivel de los tiros libres, que logró mejorar, ya que de un 75, logró aumentar, ascender, a un 79%, su porcentaje, en tiros libres, de modo que, este ha sido, un año, de sueños, para este, jugador joven, de apenas, 25 años de edad, que nació, en Eslovenia, que, es un guard, tirador de seis pies, siete pulgadas, de estatura, 230 libras de peso, que tiene, incluso, varios nicknames, varios apodos, le llaman, el matador, The Wonder Boy, el niño maravilla, Luka Legend, entre otros, hasta le dicen, Luka Magic, en honor, a Erwin Magic Johnson, precisamente, él ganó, en cuanto a su serie, final, frente al equipo, de los Minnesota Timberwolves, las finales, de la conferencia del oeste, el premio, MVP, Erwin Magic Johnson, y, destacar, que, en cuanto a Luka Doncic, si analizamos, básicamente, sus estadísticas, a nivel, y al día de hoy, en lo que respecta, a los playoff, estamos hablando, de que él, ocupa, nada más, y nada menos, que la tercera posición, en puntos, aquí, solamente, hay un líder, a nivel de playoff, puntos, rebotes, y asistencias, en el caso, de puntos, rebotes, es Der Nowinski, y, en el caso, de las asistencias, es Luka Doncic, que, actualmente, y recién, es el líder, de todos los tiempos, con un total, de 370 asistencias, y una media, de 8,2 asistencias, por partidos, pero, para Luka Doncic, ocupa, el día de hoy, la tercera posición, con 1,400 puntos, y una media, de 31,1 puntos, por partidos, así como, también, ocupa, la posición, número 3, en lo que respecta, a los rebotes, con una media, de 9,4 rebotes, por partidos, y un total, de 425 rebotes, vamos a destacar, que la producción, deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias, a nuestros, co-patrocinadores, seguros, patria, con patria, va tranquilo, con patria, va seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, y es que, prende baterías, cometa, ahora, con dos años, de garantía, un producto, del grupo, cometa, por lungomar, barren lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, por seaboard, energía limpia, por la colonial, ármalo tú, de la colonial, tu seguro, de auto fácil, en cinco minutos, y por auto care, tu auto, en manos expertas, la última información, que quiero compartir, con todos ustedes, es nada más, y nada menos, que el coach, entrenador, Mike Brown, permanecerá, en Sacramento, por un periodo, más largo, estamos hablando, de que ellos, le han dado, una extensión, de este, quien fue, el coach, nada más, y nada menos, que, de los guerreros, de Golden State, y de los Cavaliers, y de los Lakers, de modo, que estamos hablando, de un contrato, que le va a garantizar, la temporada, dos mil veintiséis, dos mil veintisiete, y un salario, de ocho coma cinco, millones, por temporada, de modo, que los Sacramento Kings, han garantizado, hasta el año, dos mil veintisiete, al coach, Mike Brown, por las próximas, tres temporadas, bien, pues esperamos, que la producción deportiva, basquetbol, correspondiente, al día, lunes tres, del mes de junio, del año, dos mil veinticuatro, haya sido, de su completo agrado, y satisfacción, destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llegó a ustedes, gracias a nuestros, co patrocinadores, seguros patria, con patria, vas tranquilo, con patria, vas seguro, seguros patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías cometa, ahora, con dos años de garantía, por Lungomar, Baren Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, por Seaboard, energía limpia, por La Colonial, ármalo tú, de La Colonial, tu seguro de auto fácil, en cinco minutos, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estuvimos transmitiendo, de manera exclusiva, a través, de nuestra plataforma, de YouTube, caribemix.nl, y les acompañamos, durante estos últimos, 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, en mi condición, de productor ejecutivo, y Néstor Pratis, en su condición, de director general, como nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todo poderoso, por la oportunidad, que me permitió, de hacer uso de la palabra, ante ustedes, nuestro distinguido, y exclusivo auditorio, nos vemos mañana, día martes, si Dios lo permite, muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes, muy buenas tardes. Ahora despedimos, formalmente, a la producción deportiva, básquetbol, con Iván Mieses, hasta la próxima, amigos deportistas.